¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Estimado estilócrata, en este día tenemos la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene. Enfocándonos hoy en la regla número 28. Una regla que nos recomienda ser audaz al entrar en acción. Esto quiere decir que en todo momento, seamos y actuemos con valentía, porque si cometes algún error por audacia, se corregirá con audacia. Pero, ¿de qué trata esta regla? Quédense con nosotros para entenderlo, así como ejecutar esta regla en nuestra vida. 1. Reflexión. Escucha, Estilócrata. Si no estás seguro del curso de tu acción, no lo hagas. Tus dudas solo perjudicarán tus pasos, ya que la timidez es peligrosa. Entra a toda acción con valentía y sin dudas. Cualquier error que cometas por tu valentía, se corregirá con más valentía y audacia. Ten en cuenta que el mundo admira a los audaces y atrevidos. En cambio, nadie honra a los temerosos. Cuando actúas con audacia, atacas frontalmente, de manera ofensiva en lugar de la defensiva. Green nos dice que esta regla es importante para los hombres de nuestra época, que se caracterizan por ser blandos e indisciplinados, pues todo lo hemos tenido. Desde abundantes recursos, oportunidades, no sufrido guerras ni grandes calamidades. Acaba con esa blandura de tu corazón. Aprende a actuar con coraje y sin miedo. El retirarte en una confrontación o desafío le da al agresor poder sobre ti. 2. La acción lo es todo Para ilustrar esta regla, te contaremos la historia que comienza en una humilde cabaña con un techo de paja, en Namsan, donde vivía una pareja pobre, el señor y la señora Hyuk Saen. El señor se encerró por siete años a leer, pero un día su esposa, toda llorosa, le dijo que de qué servía leer todos los libros si toda su vida ella se la pasó lavando y cosiendo para otras personas y a pesar de ello no tiene ni para vestir o comer. La pobre señora tenía hambre y frío. No podía soportarlo más. Al escucharla, el señor se puso de pie y salió a la ciudad donde detuvo a un hombre que pasaba y le preguntó que quién era el hombre más rico de la ciudad. El hombre respondió que un tal Beyoncé. Hugh Saen caminó a la casa del millonario y entró, donde estaba Beyoncé y sus anfitriones. Saen rápidamente se dirigió a él, pidiendo que le prestara 10,000 monedas de capital para su negocio. Beyoncé no duda y le presta el dinero. Al final, los anfitriones le preguntaron por qué le prestó dinero a un don Nadia Herapiento. Pero el millonario respondió sonriente, porque habló claramente, sin traicionar vergüenza o inferioridad. Un hombre así está loco o seguro de sí mismo al hacer negocios. Digno de confianza. Además de este grandioso libro y sus reglas, en Estilocracia también encontrarás consejos de salud, nutrición, moda, estilo, modales y más conforme al mundo masculino. Suscríbete y activa la campanita para más contenido. Cuando alguien pide algo, muchos se acercan con timidez. En cambio, Sain entró con tanta audacia y confianza que tomó a todos con la guardia baja, obteniendo lo que buscaba. Si actúas con audacia y confianza, puede aumentar la probabilidad de lograr tu objetivo. 3. Clave del poder. Green nos dice que la mayoría de nosotros somos tímidos. Queremos evitar tensiones y conflictos y queremos agradar a todos. Podemos contemplar una acción audaz, pero rara vez le damos vida. Nos aterrorizan las consecuencias, lo que otros puedan pensar de nosotros, la hostilidad que suscitaremos si nos atrevemos a ir más allá de nuestro lugar habitual. La audacia, por otro lado, está dirigida hacia afuera y a menudo hace que las personas se sientan más a gusto, ya que es menos consciente de sí misma y menos reprimida. Mantente alejado de la timidez y la torpeza. Esas nunca son meritorias de celebración, porque quien actúa con audacia y valentía siempre ganará. Es mejor ser impetuoso que prevenido a la fortuna. Debes conquistar la suerte por la fuerza y ésta vendrá hacia ti por tu carácter. Piensa en la suerte como en una mujer. Ésta se seduce sin miedo, sin precaución, pero sí con audacia y valentía. La timidez y las dudas no tienen cabida en el reino del poder. Si la audacia no es natural, entonces la timidez tampoco lo es. Quítate el mal hábito de ser precavido porque tienes miedo a las reacciones de los demás. Quítate esa timidez por causar conflictos. Tus miedos siempre están desproporcionados con la realidad y las consecuencias de su timidez son mucho peores. Entonces, ¿por qué dudas? Actúa valiente y audazmente. Fallar siempre es una posibilidad, pero el no actuar por miedo o inseguridad es una bajeza de un hombre débil. Sin más que añadir, si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.